¿Cuál es tu gusto más raro? Que me agarré un del cuello Golosa ¿Cuál es tu gusto más raro? El culito, una vieja Pesta la caquita, pero es sabrosa Pura felicidad, puro amor y toda la fe de amor y fácil, la verdad ¿Podrías decir cuál es tu gusto más raro? Las morras mamadas Morra mamada que quiera abusar de mí, estoy a sus órdenes ¿Cuál es tu gusto más raro, campeón? Que me gustan las patas Ah, ojalá, ¿el olor o qué? No, nada más las patas Jamás las patas Ajá, de mi tía ¿Y yo soy el enfermo? ¿Le podrías decir cuál es tu gusto más raro? El aldidor César No es cierto Bueno, pero no se enoje El gusto más extraño es que cuando tenía a mi activa novia Me metí el dedo a la cola y me gustó No mames, ese c***o sí se pasa de la alza ¿Cuál es tu gusto más extraño? Echarle coca al tequila y querer a mi suegra A mí no me gusta a mí no gana ¿Cuál es su gusto más extraño? El olor de las perforaciones ¿A qué huele? Es que no sé cómo explicarte No lo entendería ¿Podría decir cuál es tu gusto más raro, campeón? Manejar la motocicleta muy rápido, o sea Sentir la pincha adrenalina así, cabrón ¿Podrías decir cuál es tu gusto más raro? Él en América ¿Cuál es su gusto más extraño? Híjole Las canciones de Jenny Rivera Pero creo que eso le gusta a todos No, nada más a ti ¿Cuál es su gusto más raro? Pues este güey como que se mete cosas raras por allá No, yo la pinche marucha con queso asadero, fritos, valentina, elote ¿Y qué más? No, nada más Sí, mis amigos, eso es lo más raro Un saludo para toda la familia Y ya para el penal la pila Y que ya mero se hace, ¿verdad? Que le echen ganas Ya casi queda el túnel ¡Ya nos exhibiste! ¿Cuál es tu gusto más extraño? Ay, pues yo creo que los frijoles con crema O mayonesa ¿Y qué más? No, nada más ¿Puedes decir cuál es tu gusto más extraño? Pues la panoche con pelas, ¿no? Porque, pues soy vato ¿Cuál es tu gusto más raro? Comprar cubrebocas al mayoreo Yo los revendo más caros Ah, mentalidad de tiburón, perrillo, empresario Miren, no traten de vender caro Porque, por ejemplo, si algo les cuesta 50 No lo traten de vender en 100 O sí, traten de venderlo en 100 Pero no en 150 Para recuperar rápido la inversión ¡Ah, eso es un meme! También lo ubiqué ¿Les puedo pedir una foto? Claro Te la vendo en 50 ¿Cuál es su gusto más extraño? De dormir encuerados ¡Qué suertudo soy! ¿Cuál es tu gusto más extraño? Tocarle los pezones a un hombre ¿Cuál es su gusto más raro? Las patas ¿Tienes cara también de que te gustan las patas, no? Sí, pero no le digas a nadie ¿Cuál es su gusto más raro? ¿Como de qué? Así, algo que le guste a ustedes De a los demás, ¿no? Ok, es con mermelada de fresca ¿Cuál es tu gusto más extraño? Las patas Que allá en México las venden Con limoncito y chile piquín Están buenas, están buenas Pensé que hablabas de otras patas No, bueno también ¿Me podría decir cuál es su gusto más raro? El rock Y que viva el rock ¿Me pueden decir cuál es su gusto más raro? La carne humana ¿No te apetecería alguna vez probar con el rock? Digo, o sea, bueno Cada que su gusto raro, ¿no? ¿Me huye? ¿Ya vete? ¿Te va a comer? No, es buena sujeta Ey, qué rollo Razona Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Ahí salgo más peinado, ¿sí o no? Y a huevo Y si quieren más videos como este Comenten aquí abajillo Afirmativo Razona Y como ya saben, raza Pórtense bien y Bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN